Vemos con preocupación porque el servicio sigue siendo ineficiente, no cuenta con los recorridos que tiene que hacer, las frecuencias sobre todo. Y también una realidad de que con los anuncios y lo que se viene escuchando por los pasillos en cuanto a qué va a pasar con los subsidios, también creo que hoy por hoy genera mucha más preocupación y incertidumbre, no solamente al sector educativo, sino también a la mayoría de los trabajadores en general, digamos. ¿Qué hicieron los estudiantes, por ejemplo, todos esos días donde hubo paro? Hicimos maravillas realmente. Justo estábamos en etapas de exámenes y entregas finales, muchos estudiantes que no son de sus provincias, que tienen que cruzarse el Chaco, que tienen que cruzar esa corriente, tuvieron que recurrir, digamos, a servicios de remises interprovinciales y por sus cuentas. En eso, bueno, tratar de, se creó un ambiente de solidaridad entre nosotros para poder por lo menos abaratar costos, porque sabemos que también el costo de un servicio de remis es muy costoso y elevado y sí o sí en este momento teníamos que hacerlo. Que llamaba realmente la atención porque los ediles, había ediles que planteaban mejorar el servicio de transporte público, que de hecho no se planteaba la tarifa, sino la eficiencia del servicio. Y eso muchos vecinos reconocían y reconocen hoy, de que están pagando esa tarifa o que pueden llevar para pagar una tarifa más elevada, pero que el mejoramiento del servicio, de la frecuencia y también, por qué no, el sueldo de los mismos trabajadores pueda mejorar, digamos. Nosotros responsabilizamos al gobierno provincial, al gobierno municipal, y vamos también a presentarnos a la audiencia pública para tratar, cuando se trate este tema, en la cual vamos a seguir sosteniendo que la imposibilidad de que el usuario tenga que pagar un boleto elevado cuando el salario o lo que gana hoy por hoy un trabajador es mucho menos de lo que puede, digamos, sostener ese pasaje. Sorprende que no hayan sanciones para esta empresa que acumuló muchos días sin servicio, que la gente en todo momento se queja debido a la falta de frecuencia, a las malas condiciones de las unidades. Que lamentablemente no ha tomado carta en el asunto, digamos, sobre todo en sancionar, como bien lo decís, no sancionó en ninguna de las oportunidades en la cual el sector empresarial ha incumplido con el pliego de concesión, dejando a usuarios muchos días sin el servicio de transporte, no cumpliendo con las obligaciones con sus trabajadores. Lamentablemente, como siempre lo venimos sosteniendo, es responsabilidad del gobierno provincial y del municipio que no se haya, cuando nosotros veníamos advertido, no se hayan tomado ya algunas prevenciones para evitar que esto siga sucediendo. Hoy llegamos a una instancia en la cual siguieron los paros, justo por parte de los trabajadores, pero que complicaron la vida a los usuarios y que hasta el día de hoy no hubo una compensación para los usuarios.